Se realizó en Mendoza para toda América del Sur la presentación a nivel regional de la nueva Ford Ranger. El evento se desarrolló en dos jornadas. La primera con un cóctel de la prensa internacional conoció la nueva pick-up y al día siguiente en un imponente marco natural, la Ranger demostró su nueva tecnología en un circuito test drive. Te veo que registró este lanzamiento tan importante en una producción exclusiva. Así presentamos para ustedes la nueva Ford Ranger. En la provincia de Mendoza, Ford Argentina presentó la nueva Ranger para el mercado regional. Fue un evento de dos jornadas para la prensa nacional e internacional que se dieron cita tanto en la presentación como en el test drive. Frivi es un programa de televisión argentina dedicado al mercado automotriz. Norberto Lema, su conductor, asistió al evento y nos contó su visión de él mismo. Sí, estamos acá, vinimos especialmente a la presentación de la nueva Ford Ranger y además de conocernos a ustedes queremos estar en esta hermosa provincia y mañana la vamos a recorrer también, así que bueno, esto es un combo y muy lindo estar acá, por supuesto. Amian Waitman, conductor del programa Cush Motor, también estuvo presente en el lanzamiento y analizó el nuevo modelo de Ford. Bueno, ¿cómo están? Vamos a tocar hoy, lanzamiento para Sudamérica de Ford, la nueva Ranger 2020 y Mendoza es el escenario de lanzamiento para toda la región. Este año no hay tantas presentaciones, pero las que hay son realmente muy esperadas y es el caso de esta Picap, ¿no? El mercado de la Picap es uno de los de mayor crecimiento en la Argentina y bueno, y Ranger es una marca registrada de toda la vida con su Picap, la FC en la Ranger y bueno, por eso el lanzamiento es tan esperado y habrá que esperar un poquito más para tenerla en los concesionarios en los próximos meses. Desde el mes de agosto calculamos que va a estar en la venta en los concesionarios y va a ser muy importante para la marca. Recordemos que las Picap es el segmento de mayor venta en la Argentina, están peleando las tres marcas, el liderazgo y ahí está Ford y seguramente con esta presentación y con estos cambios que está teniendo la Ranger desde Mendoza al país, a la región, seguramente vamos a tener novedades y se va a mover el top 3 próximamente. Lali Cazarela, presidente de producto de Ford Argentina, nos recibió en la presentación de Ford Ranger 2020. Muy contento, sí, Mendoza fue elegida, principalmente una provincia de Argentina porque la Ranger se produce en nuestra planta de palachecos, Buenos Aires, así que por eso era Argentina el programizador. Y un evento regional, tenemos participación de prensa de Argentina, por supuesto, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Paraguay. Tienen 42 horas de presentación muy importantes y hasta divertidas, podríamos decir. Muy divertidas, sí, vamos a arrancar ahora con, bueno, tenemos unas presentaciones de productos, nos vamos a contar en detalle las incorporaciones de Ranger, todo lo que tiene que ver con diseño y con tecnología y con seguridad, y podemos hacer un test live divino acá por todos, recorriendo todos los viñedos, vamos a hacer distintas paradas para poder hacer notas y para que todos los posterioristas puedan probar todas estas tecnologías que estamos incorporando. Así que falta muy poquito y, bueno, vamos a disfrutar esta mañana de este día divino del hermano de Reina. La segunda jornada de presentación comenzó muy temprano en la ciudad y en caravana se dirigieron a recorrer las putas mundosquinas y poner a prueba la flamante Ford Ranger 2020. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para presentar esta nueva pick-up, tenemos por supuesto los modelos de la Ranger que están siendo probados en un circuito acá entre los vinieros, los extremos, para demostrar lo que ofrece Ford en esta nueva edición 2020 de Ford. También vemos a mi espalda la prensa internacional, por supuesto, presente en este gran evento, este evento que se está viviendo en la provincia de Mendoza, España. Estamos haciendo parte del circuito Off-Off, vamos a hacer un cruce de ejes aquí adelante. Como ven, estamos llegando muy despacio, muy despacio porque es un nivel bastante carpa, es un circuito off-off de este proceso. Estamos teniendo unas peleas, estamos casi llegando por ahí, pero no. Ahora vamos a subir, parece que es el agua, pero no, es mi montañita. Es un circuito off-off de este proceso. ¡Qué emoción también! Saboneto, ingeniero de productos de Ford Argentina, en dos detalles de la nueva Ford Ranger. Un trabajo grande que hicimos en estas rangers nuevas. Como decía, 600 piezas que hemos cambiado y que hemos rediseñado. Esa es la suspensión, la suspensión del anterior, que también es nueva. Está haciendo un estilo mucho más cansativo, confortable, con control. En cuanto a tecnología de asistencia, sin duda el plato fuerte en el cemento es el nuevo tonto de emergencia. Es una funcionalidad nueva en el segmento, en el ranger. Y es un sistema que nos va a permitir, a través de un radar, una cámara, un módulo de establecimiento de las máquinas, ir escaneando el camino, el ranger va a ir escaneando el camino en el que nos dirigimos, y detectar objetos con los que podemos colisionar. En el momento de que la cámara detecta un rayo de colisión, ya sea con una persona que puede estar quieta o en movimiento, se puede cruzar por delante de la camioneta, o un vehículo que se detiene frente a nuestro, el sistema va a tomar un modo de acción, y nos va a acertar si tiene una posible colisión, si el conductor no hace nada, no va a recargar los frenos, o sea, va a bajar los frenos en un momento para ser accionados, si el conductor no hace nada, va a empezar a frenar, y poco menos de un segundo, el impacto va a aplicar toda la presión de frenado, y de esta manera evitar o minimizar el impacto, el cual no ocupa que la responsabilidad de conducir la camioneta y frenarla es el conductor, esto es una asistencia y una ayuda, y obviamente a lo largo del tiempo, la preferencia de los vehículos y las camionetas es la de vehículos muy adversarios, que sigue incrementando, con lo cual hace que también nuestra exigencia sea satisfacer esa demanda, y ofrecer vehículos que puedan ser urbanos, y usarse para la conducción normal del día a día, o que lo ofrecer para trabajar y para tener una conducción en el tema, o sea, road, road, clave de acción, transporte, pacientes de vacaciones, y también para ir a dejar con los chicos al coche, por ejemplo. Fueron pruebas bastante importantes las que se podían realizar hoy con la Spencer aquí en la bodega, y ¿cuándo va a poder verla y cómo va a tener acceso a la misma poder comprometida? Mira, la provincia es un punto argentino que nos ha distribuido, es explicar en los chicos, y la cuestión ya ha comenzado, y ahora entendemos que alrededor de agosto ya ha empezado a comenzar. Fueron Lali nuevamente, gerente de producto Defort, hablamos de la red de sorpresa y el spice, y este paisaje me distraigo, entre el nuevo diseño de la camioneta y el paisaje, qué lindo lugar para este estreno. Listísimo lugar, la verdad que Mentoza es una provincia divina, así que sí, contentísimos y como vos decís, con el nuevo diseño con toda la tecnología sí, disfrutando de este paisaje ¿qué les puedo decir a ustedes? nosotros hablamos del concepto que lo escucharon hoy es la ingeniería que no se ve pero se sienta, hay un montón de piezas que cambian yo te hablo de piezas de cambian y me voy a decir si es esto, bueno no, tenés que subirte hablamos de por hacer la supervención, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de cambios en los tableros, bueno, hay cosas que uno te sube y las ve, o yo te digo, uno cambió la guía y ya lo ve, pero hay cosas que hay que subirte y manejarla y por eso hicimos un drive divino, por recorriendo distintas bodegas, donde iban haciendo distintas escalas, y podían ir cambiando los pilotos, y iban probando todas estas tecnologías fundamental, fundamental hacer una prueba de manejo, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es la seguridad nosotros definimos a la range en tres palabras es razo fuerte, es el ADN de Ford, razo fuerte, es tecología y es tecnología aplicada a la seguridad y eso que vos sentiste ahí adentro, haciendo la parte de la pista más off-road, que era bastante complicada es la cuestión de sentirte seguro en todo el momento uno, sentir que el vehículo vos estás en control y el vehículo está en control tiene que ver con todas estas inversiones que estamos haciendo de tecnologías semi-autónomas, que lo que hacen es mejorarnos la calidad de manejo todo el tiempo así que que vuelvo que lo hayan podido sentir y respecto a estas tecnologías con respecto a la seguridad tiene como un ayudante extra si se quiere sí, sí, sí ahora teníamos un montón de ayudantes con la actual pero estamos incorporando una nueva que la tecnología que estamos presentando ahora es el asistente de prescripción con detectores de peatones en condiciones de hasta 80 kilómetros por hora en la ciudad detecta si un peatón se cruza detecta si un auto se detiene adelante o ya hay un auto detenido que va haciendo altertar que te cargas menos o te frena directamente esto sumado a muchísimas tecnologías que chateñamos como puede ser el control adaptativo uno busca la velocidad a la que quiere ir fijar la distancia que quieres mantener con el auto adelante y va pancha o sea, siempre con el control por supuesto, pero digamos si el auto adelante frena la Range frena la auto adelante acelera la Range acelera y así vamos manteniendo a distancia detenado lo que hace el manejo muchísimo más seguro así que sí mucha, mucha, mucha tecnología mucha tecnología hay que probar hay que probar están invitados a participar en las concesionarias escuchábamos a ver y también la Ranger 2020 que es protagonista en el día de hoy por supuesto, a pesar de el paisaje maravilloso de Valle de Cuco vienen dos versiones Nafta y Diesel con la facilidad que en Nafta tenés un plus más exactamente las opciones Nafta los motores ya están preparados para colocarle este tipo de gas es muy sencillo es una tarea que puede hacer cualquier cliente las otras condiciones que sea un equipo de venta generación y que sea en un proveedor o colocado por el gas el cliente va con estos requisitos y tiene la garantía de 5 años que ofrece la falta después como vos dijiste también las versiones que tenemos una novedad el motor 2.2 litros que crece con potencia pasa de 150 a 160 caballos y el motor 5 cilindros que es el 3.2 litros se mantiene con las mismas condiciones que tenemos ahora gracias ya le habrá que esperar entonces hasta agosto tenemos que esperar hasta agosto pero no falta esta vez intento en la línea de actividad se trata de al menos que de novedad si, se trata de ese tipo de la línea con la línea se esta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.